...micro inalámbrico de estos diadema, ¿eh? Así... Y bueno, después de estas Jotas, después de haber escuchado a Paula, a Miguel, a Lourdes y a nosotros dos, volvemos de nuevo al baile. Y va a ser otra de las Jotas de este nuevo repertorio, porque prácticamente es quien estuvo aquí el año pasado, seguro que no le suena a ninguna Jota porque hemos cambiado completamente el repertorio y lo estrenamos aquí en Canet. Y esta Jota es también de las nuevas que vamos a llevar en este Tour 2017, estos locos por la Jota. Recibamos con un fuerte, fuerte aplauso a Rubén, a Celia, a Lucía y a Jorge y a Aragón, Tierra, Rabía. Venga, vengan esos aplausos. Que tienen frío estos boteros y dicen que con los aplausos se calientan. Gracias. 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 Un aplauso para Rubén, para Celia, para Lucía, para Jorge. Gracias.